¿Sabes cuál es el segundo cocodrilo más grande del mundo? ¿No? Pues quédate en este video y lo descubrirás. El cocodrilo del Nilo, Cocodilus niloticus, es una especie de saoropsido de la familia Cocodrilae. Es una de las cuatro especies de cocodrilos que habitan en África, junto con el cocodrilo africano, el cocodrilo del desierto y el cocodrilo enano, y es una de las especies más grandes del mundo, solo superada por el cocodrilo de agua salada. Puede alcanzar los 6 metros de largo y pesar hasta 700 kilogramos, aunque sus tallas promedio son de 4 metros y pesar 200 a 225 kilogramos. Características Su coloración puede ser verde oliva, brillante, verde oscuro, o en ocasiones pueden tener un color bronce en su dorso y un color amarillento pálido en su vientre. Distribución A pesar de lo que se puede entender por su nombre, el cocodrilo del Nilo no solo se encuentra en este río, sino se encuentra en prácticamente todo el área de África Subsahariana y en la isla de Madagascar, vive en lagos y ríos de agua dulce. Alimentación Se alimenta de diferentes animales, sobre todo peces, reptiles, aves y mamíferos. En ocasiones ataca a animales que se acercan al agua para beber, los arrastra al agua y los ahoga. Al comer no puede masticar, agarra una parte del cuerpo y mientras lo tiene sujeta, gira todo su cuerpo hasta arrancar un trozo de carne. Este movimiento es el famoso giro de la muerte. Portamiento Esta especie de cocodrilo es particularmente agresiva y peligrosa para los seres humanos, siendo solo superada en riesgo por el cocodrilo de agua salada de Australia y el sureste asiático. Bueno reptileros, estas son algunas características del cocodrilo del Nilo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Y si es así, recuerden que pueden suscribirse y dejar en la cajita de comentarios que otro animal podríamos hablar en un próximo video. Hasta la próxima.